48 minutos pasan de las 8 de la mañana. Y recuerden, el jueves pasado tuvo en Montevideo el primer encuentro del Grupo de Contacto Internacional sobre Venezuela, una iniciativa que impulsó la Unión Europea. Y el día anterior, el miércoles, el canciller Nino Boa se reunió con su par mexicano en este mecanismo de Montevideo. Pero sí hay una diferencia y es que el mecanismo de Montevideo no habla de elecciones como sí habla el otro grupo. Y además, también, este documento reconoce que Venezuela no tiene una democracia plena. En una declaración difundida este viernes, el Comité Ejecutivo del Partido Comunista del Uruguay reiteró su apoyo al mecanismo de Montevideo. En este caso decíamos las diferencias entonces. Y además, el secretario del Partido Comunista se reunió con casillería para manifestar el rechazo, ese cambio de postura del gobierno de nuestro país. Y lo recibimos el presidente del Partido Comunista, Juan Castillo. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? No, gracias a ustedes. Secretario General, perdón. Sí, la nueva declaración. Le cambien, le cambien. Yo soy presidente. Pero bueno, tú hacías bien la introducción. Ahí hay cambios que para nosotros son sustanciales. Aclaro, desde el arranque que nosotros no mantuvimos reunión con el canciller de la República, con el ministro Nino Boa. Porque algún medio de prensa ayer levantaba eso, algún otro canal también. Nunca dimos nombre y siempre dijimos con el gobierno, con la cancillería, hemos mantenido la entrevista. De todas formas, para que no quede en duda, nosotros respaldamos la búsqueda de nuestro gobierno de una salida negociada y que se encuentre en los mecanismos de paz. Eso, pero no nos vamos a cansar de reiterarlo. Se enoje quien se enoje o nos digan lo que nos digan. La antítesis a la no salida de paz es guerra, ¿no? No hay dudas. Es enfrentamiento entre el pueblo, es golpe de Estado, es invasión de los Estados Unidos, que todos dicen que tienen las tropas alrededor. Todos dicen, yo no estuve en la zona, no sobrevolé el área, porque si te llevas a cuenta de lo que dicen las redes sociales, te ametrallan con noticias de un lado y del otro, que a veces... Ahora, Juan, te reuniste con alguien de cancillería que no fue el canciller. Sí, sí. Le llevaste, bueno, la opinión que tiene el Partido Comunista del Uruguay. ¿Cuál fue la respuesta? ¿Hubo apariciones de la Unión Europea? Mira, hablaron, aclararon, más allá de que lo sabíamos, era bueno tenerlo de primera mano. Hay dos ámbitos totalmente distintos. Los dos ámbitos los integra Uruguay. El mecanismo de Montevideo... Y firmó las dos declaraciones. Sí, claro, en tiempos distintos. El mecanismo de Montevideo es un mecanismo que inicialmente lo comenzaron con México, buscando un mecanismo, precisamente, al que luego adhieren los países del CARICOM, que son todos los países del Caribe, América Central, unos 14, 15 países, más Bolivia que se adhiere acá. Ese mecanismo es una resolución que se filtró o se hizo pública. No, yo no creo que se filtró, se dijo en una conferencia de prensa los contenidos que tenía. Los cuatro pasos. Nosotros suscribimos plenamente eso. Donde no se menciona la selección. No se menciona. Al otro día, a ese grupo, a ese equipo, se integra la delegación de lo que se llama ahora GCI, Grupo de Contacto Internacional, que lo integran países de la Unión Europea. La inmensa mayoría de los países que vinieron ya habían reconocido públicamente a Guaidó, aunque creo que Italia era el que todavía no lo había hecho. Pero la correlación de fuerzas allí, digo, para empezar a saber lo que hubo una negociación, entramos cada cual de los cuatro acá a esta mesa con una postura inicial, la volcamos, debatimos y veamos con qué nos vamos. Esto fue lo que ocurrió. Que Uruguay, junto con el equipo de Montevideo, con el mecanismo Montevideo, va con esa propuesta. Los tiros y aflojes son duros, dicen que hubo una negociación importante, dura, que hubo que negociar. Hubo dos posibles alternativas distintas a la que salió. Bueno, finalmente, la que recibe consenso es esta, que discrepamos nosotros los comunistas. Porque él pide elecciones. Ahí cuando dice, claro, que tiene que haber elecciones. Entonces, damos por buena la posición del gobierno uruguayo, esta última... La posición del gobierno uruguayo nosotros no la dejamos en duda, siempre la sostenemos. No, está bien, pero como declaración. Tomamos, tenemos que tomar la última. Si nos preguntan a nosotros y se lo dijimos, a nosotros no nos gusta la segunda, hubiese quedado con la primera. Hubo que acordar en esta, en todo caso, ya criticamos lo criticable. Tiene a favor que no reconoce a Guaidó, ninguna de las dos reuniones, ninguno de los dos grupos. No alientan una salida armada, no lo alientan, buscan una salida en paz. Reconocen también la necesidad de buscar que llegue ayuda humanitaria, pero esta vez a través de Caracas y a través de las Naciones Unidas, a partir del ancha de desembarco que los militares aparezcan llevándote los medicamentos o el arroz que haga falta. Entonces, yo creo que hay algunas cosas positivas, pero en el grueso, en lo fundamental, como veníamos con otra expectativa, lo bueno era que lo supiera de primera mano el gobierno. Bien, Miglarin y el Partido Comunista había dicho, bueno, en realidad la ayuda humanitaria debería ser con el levantamiento del bloqueo. También, entre otras cosas, porque mirá vos, me rodean la puerta de mi casa para que no entre el delivery y después me quieren meter por la chimenea un paquete de arroz. Eso es, está bloqueado Venezuela ahora por medidas unilateralmente que tomó Estados Unidos en Norteamérica. Está bloqueado, le ha retenido. Las medidas son bastante recientes y la crisis económica en Venezuela viene de más atrás. Se viene desde mucho antes, sí, pero los bloqueos comienzan unilateralmente a partir hasta del corte de negocios. Bueno, pero hasta hace dos semanas le compraba petróleo a Estados Unidos a Venezuela. Yo creo que capaz que lo siga haciendo también, pero hay otras detenciones que se vienen haciendo desde antes que objetivamente le limitan la llegada de medicamentos y de alimentos que es lo que estamos pidiendo acá. Entonces, la contradicción es, te niego lo que te corresponde, no te pago lo que te debo, pero te hago llegar una ayuda humanitaria. Bueno, esto es el mecanismo contradictorio. Y ahí, como este mecanismo contradictorio, ¿no? Que hay dos. ¿Cómo sigue el gobierno? ¿Se puede trabajar con las dos? Yo creo, el gobierno me parece que lo va a analizar hoy en el Consejo de Ministros. Yo creo, así lo han dicho, de que va a seguir insistiendo con estos mecanismos y menos mal que sigue existiendo Uruguay parado firme en esto. No con posición neutral, como ha dicho algún viejo dirigente político de Uruguay. Es una vergüenza que Uruguay tenga posición neutral. No, no es neutralidad, es estar a favor de la paz. Lo contrario es impulsar a que el país se enfrente en una guerra que no se sabe cuándo termina. Juan, para vos, Maduro, ¿busca la paz? Bueno, yo creo que no le quedan alternativas si no la quisiera. Yo creo que sí, no tengo nada para cuestionar. ¿Hay paz hoy en Venezuela? Bueno, hay paz con esta situación difícil, ¿no? De limitaciones internas. Nos dicen que faltan alimentos, que faltan medicamentos. Hay enfrentamientos políticos difíciles. ¿Hay presos políticos? Hay presos políticos, sí. Bueno, eso está lejos de ser una situación. En el medio de esa situación complicada que están teniendo. ¿Y cuál es la responsabilidad del gobierno de Maduro en todo esto? Bueno, a ver, yo como cualquier otro gobierno, me parece que debe tener responsabilidades ello y responsabilidades políticas que tiene que asumir la oposición también. ¿Debería dar un paso al costado, Maduro? Bueno, yo no sé si ese es un mecanismo de salida, pero insisto yo con esto porque, a ver, yo no vine a defender al gobierno de Venezuela. Yo no sé lo que pasa diariamente en la cotidiana en Venezuela. Pero si tú fueras el negociador hoy, ¿qué le plantearías? Me haría el fuerte para seguir generando las condiciones para que las partes, obviamente que hay dos partes en pugna dentro de Venezuela, ¿no? Se sienten y negocien cuál es la mejor salida para su pueblo, porque si no, todo lo que estamos acá decimos defender a nuestro pueblo, porque nuestro pueblo se está haciendo pelota en la calle. Entonces, ¿cuál es la salida? ¿Cuál es el mecanismo? Pelota en la calle porque se está enfrentando, pero además padeciendo hambre, necesidades. La gente se está yendo para buscar otras oportunidades. Eso es lo que no queremos. Ahora, ¿no quieren la instancia de diálogo en ninguno de los dos? Y cada uno además se reconoce como presidente y no el otro y tienen países en el mundo. Esto no es cierto. ¿Cuál está designando embajadores? Pero discúlpame, las declaraciones públicas, al menos que han hecho y se han llegado acá en conferencia de prensa de Maduro, es que acepta la convocatoria que hace el mecanismo de Montevideo. Sí quiere la paz. El que declaró que no quiere la paz es el autoproclamado, el que se le ocurrió decir que es presidente. Ese no quiere negociar, claro. Que va a negociar si tiene 97.000 votos, nadie lo eligió para ser presidente. También, Juan, hay buena parte del mundo que no considera que se le ocurrió ser presidente, sino que la constitución venezolana lo que prevé en caso de que haya un vacío de poder y consideran que eso lo hay porque no consideran legítimas las elecciones del año pasado, corresponde que el presidente de la Asamblea Nacional asuma como presidente encargado por un periodo corto y convoque a elecciones. Y eso es lo que respalda el accionar de Guaidó, no es que a él se le ocurrió. Está bien. A ver, no, ya sé que no se le ocurrió, se le ocurrió a Trump. Ya sé, todos sabemos lo que estamos acá, todos leemos. Pero ahora no es solo Trump, porque está Trudeau, que es el presidente de Canadá, que no es de derecha. Hay en América Latina un montón de países con gobierno de izquierda. Que alguien me explique acá cómo aparece en el Uruguay, cómo es posible que aparezca un documento firmado, entre otros, por Sanguinetti y por la calle, el 14 de enero, reconociendo a Guaidó como presidente, presidente, pero recién se hizo público el 23 en Venezuela que ahí se autoproclamaba. Y bueno, estaba trabajando desde afuera. Pero no es solo Trump, porque si no, no lo apoyaría el presidente canadiense, el presidente español. Bueno, Trump, Sanguinetti y la calle. No, que el exalcalde de Caracas nos había dicho, nosotros tuvimos reuniones, no lo confía. No, está bien, pero están metiendo mucho las manos allá adentro. A ver, para todo lo que están metiendo, con el mejor de los sentidos, con el peor de los sentidos, con la mejor de las intenciones, capaz que todos queriendo lo mismo que estamos diciendo nosotros acá, ¿cuál es para nosotros el mecanismo? ¿Qué se siente en las partes y negociamos? Ya dejaría de ser un problema si quiere la administración Maduro o quiere el autoproclamado Guaidó. Es lo que entre todos se generan las condiciones para que, en realidad, evite que se instale un mecanismo de guerra en nuestro continente. Ahora Maduro, busca este diálogo, pero dijo, las elecciones estuvieron bien, yo soy el presidente, no voy a adelantar elecciones, capaz que sí adelanto las otras, que es donde tiene la oposición, donde está Guaidó. Que eran elecciones en 2024, dijo. Sí, pero eso ya, a mí me parece el truco retruco, ¿no? Me parece, insisto, porque es muy difícil defenderlo. Si nosotros acá estamos batiendo, confrontando opiniones para saber cuál es el mejor mecanismo de salida para el pueblo venezolano, es muy difícil, si de adentro tampoco se ayuda. Y una parte, mientras Maduro dijo eso, Guaidó dijo, yo prefiero que vengan otras fuerzas a ayudarnos. Es difícil intentar ser gobernante de un país y pedir que te invadan, está, está, está embromado. En la lógica de los uruguayos, eso no lo sé. Es muy preocupante, además. Es preocupante. También el papel que juegan las fuerzas armadas, ¿no? Es muy difícil gobernar un país si las fuerzas armadas no te respaldan y tuvimos los ejemplos. No, claro, claro, bueno, y en este caso... Pero va a ser el poder que tiene las fuerzas armadas en Venezuela. Reclama el gobierno electo también por la disciplina que tiene las fuerzas armadas en cualquier país, que le deben constitucionalmente, se debe... Pero además, porque dicen que es la segunda fuerza armada más grande del continente, un país también con muchas dificultades, yo qué sé. Solamente la frontera con Colombia tiene una extensión de 2.200 kilómetros entre montañas y selvas, ¿no? Y narcotraficantes. Y narcotraficantes. Juan, por último, dentro del Frente Amplio, los que no están de acuerdo, o sea, sí con el primer mensaje y no con el segundo del gobierno. ¿Es el Partido Comunista, el PP y la 711? Que yo haya sentido que a mí me haya llegado también Casa Grande, también varios dirigentes, pero no su partido, porque no todos se han expresado. Esto ha sido todo muy rápido. De todas formas, insisto que esto fue hecho en la mesa política del día viernes pasado, que es un ámbito de dirección orgánico. Nosotros que lo analizamos después y sacamos la declaración pública, que nos reunimos antes de hacerlo público con la Cancillería. Y que, bueno, lo que nosotros intentamos hacer con esto es seguir respaldando, impulsando, que nuestro gobierno no afloje, no cese en buscar una salida en paz para los venezolanos. Juan Castillo, muchísimas gracias. A ustedes. Gracias por venir. 9 y 1, vamos a los datos del tiempo.